5 monstruos de Backroom captados en cámara Tengo las buenas noticias de anunciarles que junto a mi amigo Bananín, estamos haciendo un sorteo donde regalaremos una consola de Play 5 y un iPhone 13. Los únicos requisitos para participar son solo dos. Como número uno, deben estar suscritos en ambos canales. Dejaré el enlace del canal de mi amigo Bananín en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y como número dos, deben estar activos en cada video comentando participo. Felicitaciones a los dos ganadores del sorteo pasado. Hola, hola chicos, miren lo que tengo en mis manos, es el regalo del sorteo del canal de mi amigo Bartolito, no lo puedo creer. Ellos ya ganaron, ¿y tú qué esperas para participar? El regalo es increíble, gracias Bartolito, me encantan tus videos, voy a seguir participando, chicos, por favor. Los Backrooms o cuartos de atrás son escalofriantes y terroríficos cuartos interminables. Una prisión de enormes habitaciones de nunca acabar. Se dice que cuentan con diferentes niveles, cada uno más escalofriante que el anterior. Son lugares donde se encuentran tus peores pesadillas y todo aquello que te asusta en esta vida, ya que se alimenta de tus miedos. Además de estar llenos de extraños habitantes ocultos, de aspecto muy aterrador. Los Backrooms son un error en Almatrix, en la cual las personas se encuentran encerradas en algún tipo de bodega o cuarto totalmente vacío, pero, únicamente iluminada con una luz fluorescente, su origen se debe a un experimento fallido. Si por azares del destino o por tu mala suerte, caes ahí, créeme que no podrás salir y si por algún milagro lo logras, ya no serás el mismo. Es por eso que hoy veremos 5 monstruos de Backroom captados y vistos en la vida real. Número 5. El siguiente video es uno de los más increíbles en cuanto a captación de los Backroom. Se trata, además de ser uno de los más virales, ya que con tan solo 3 semanas de ser publicado, ya cuenta con la increíble suma de 10 millones de visualizaciones. En el se puede ver como una persona hasta el momento desconocida, ingresa a un aterrador laberinto de cuartos vacíos y por más que llama y llama a nadie en ese tétrico lugar le responde, así que no le queda otra opción que seguir buscando la salida, pero al parecer todo es inútil, ya que no se ve ninguna puerta al horizonte y lo peor de todo es que cada minuto que pasa ahí, el lugar se va volviendo más terrorífico. De pronto encuentra unas flechas señalando una pared pintada, donde dice, no te muevas, quédate quieto, pero ya era demasiado tarde porque frente a él, estaba un espeluznante monstruo con una terrorífica voz, que dejaría a cualquiera con los pelos de punta y empieza a seguir al hombre por todos lados, hasta que éste se lanza por un agujero. Y desde ese día no se sabe nada más del tipo del video. Hello? 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 Can anybody hear me? Hello? What the hell? Número 4. Los backroom están divididos por diferentes niveles, cada uno más espeluznante y aterrador. Ahora tenemos a un sujeto que al parecer entró a un backroom, a través de un pequeño agujero. El sujeto se encuentra muy desorientado y empieza a buscar la salida, camina de un lugar hacia otro, pero a donde vaya solo encuentra enormes habitaciones vacías. Hasta que luego de unas cuantas horas encuentra una puerta de incendios que supuestamente te lleva a la salida, el hombre creía que por fin estaba libre. Pero al abrir la puerta solo hay más y más cuartos vacíos, solo que esta vez no se encontraba solo, ya que estaba siendo acechado por una extraña criatura de aspecto muy aterrador, que trató de atacarlo. Así que el hombre al sentirse atrapado decide lanzarse por un pequeño agujero, que felizmente lo conduce hacia la salida al mundo real, pero desde ese día el hombre ya no es el mismo, ya que perdió la cordura y está recluido en un centro psiquiátrico. ¡Suscríbete al canal! Número 3 Prepárate para no dormir esta noche, porque el video que verás a continuación te causará muchas pesadillas, eso Bartolito te lo puede asegurar. Un sujeto estaba caminando junto a su mascota por una zona muy boscosa de su ciudad, cuando de pronto su perro se suelta de la cadena y sale corriendo, el sujeto trata de alcanzarlo, pero en medio del bosque encuentra un extraño agujero negro. Y al acercarse para tratar de descubrir de qué se trataba, siente que una extraña fuerza lo jala, e ingresa a una dimensión desconocida, y para su mala suerte aparece frente a él un terrorífico monstruo, con forma humanoide, el hombre intenta escapar, pero es en vano ya que no hay salida. Adiós vaquero. Número 2 Sin lugar a dudas jamás en la vida quisiera caer en un bathroom, estas habitaciones son realmente escalofriantes, y así lo muestran muchas personas, que tuvieron la mala suerte de encontrarse con una falla en la realidad, e ingresaron a un mundo desconocido y espeluznante. Un sujeto que logró escapar de este terrorífico lugar, asegura que fue la peor experiencia de su vida, ya que por donde miraba solo había paredes sin nada, todo estaba completamente vacío, y aunque al principio pensaba que todo se trataba tan solo de una pesadilla, y rogaba por levantarse, se dio cuenta que esto sucedió en realidad. Cuando cansado de tanto correr buscando la salida, aparece frente a él una espeluznante criatura, que empieza a perseguirlo. Número 1 Por último tenemos el siguiente clip, que aunque es muy corto nos muestra a una de las criaturas que se encuentran en el nivel número 5 de los Backroom, la verdad es que esto realmente asusta mucho. Si te gustó el video no olvides dejar tu pedazote de like, y si eres nuevo por aquí suscríbete, si no esta noche te encontrarás dentro de un Backroom, y créeme lo lamentarás, nos vemos en la Granja de Zenón. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!